El arroz es el cereal más apetecido en el mundo y además es el alimento más importante después del trigo. Casi que la mitad de la población del mundo consume por lo menos una vez al día arroz. Es un alimento nutritivo, es un alimento que tiene muchísimas propiedades, tiene vitaminas, en fin, tiene de todo. Y pues precisamente estamos aquí en una plaza de mercado donde se vende muchísimo arroz. Señora Patricia, ¿cuál es el alimento que más se vende aquí en la plaza de mercado? El alimento que más se vende aquí en la plaza de mercado es el arroz, un cereal de primera necesidad, el arroz. ¿Eso quiere decir que el arroz es un alimento que se consigue aquí fácilmente pero que está en todas las alacenas de los hogares? En el carrito del mercado lo primero que va es el arroz, porque es un cereal que se consume a diario en todos los hogares colombianos. Muy bien, ahí está, la señora Patricia nos lo dice, a venir a comprar arroz aquí en la plaza, un alimento que está a precio justo y que le gusta a todos los consumidores.